La presidenta del patronato DIF estatal, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, tendrá acercamientos con el IFE acerca del blindaje electoral. Para próximas elecciones, enfatizó supervisar a funcionarios de su dependencia y de notar alguna falta, actuará conforme a derecho, de manera transparente, sin favoritismo de partidos. Que estaremos participando todos los funcionarios, por lo menos del DIF, asistirán todos para saber exactamente qué se puede, qué no se puede, en qué tiempos lo podemos hacer y en qué tiempos no. Obviamente, si nosotros fue algo que criticamos desde la campaña, el que no se usaran los programas en beneficio de, pues no podemos hacer lo contrario, sino poner el ejemplo de que tenemos que hacer las cosas correctamente. Yo quiero decir que estaré muy pendiente a partir del próximo año, sobre todo en campaña, de que las cosas se hagan bien. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.